Hola soy Dog y en este momento estoy escondido en el barco de Woodhead con Pony, Billy, Willow, Polei, Kona, Jirafi, Siti, Se, Susi, Mimi, Foxy y Tigre y no puedo creer que Collie haya hecho esto por culpa de tío, te contaré todo para que comprendan mejor. Era un día normal como cualquier otro día, yo estaba en la estación con Polei vigilando a los presos, yo primero hacía la ronda por las celdas de los presos y luego el también porque le teníamos que poner cuidado a los detenidos que estaban en la estación. Yo estaba dándome un descanso cuando veo a Collie hablando solo me pareció raro y le iba a preguntar que con quien hablaba pero mejor no le dije nada para no entretenernos y no descuidar el trabajo, y no le di importancia y seguí caminando pensando que hacer hoy después que salga de trabajar, pero me olvide en un momento de eso y seguí con mi pequeño descanso. Yo estaba por irme a mi casa ya que terminé mi turno cuando escucho un grito, me sorprendió ese grito y me pareció un poco raro pero salí y fui a ver y vi que en una cárcel había una cabeza sin pupilas tirada en el suelo, yo quedé muy atemorizado y comencé a gritar. Yo estaba completamente horrorizado y no podía entender que es lo que está pasando, pensé y dije esto lo tiene que saber Collie, se lo voy a comentar para que los dos veamos que hacemos, luego me fui rápido a avisarle a Collie para que pensemos y solucionemos esto. Cuando llegué Collie me dijo que te paso porque vienes tan asustado que viste o acaso te hicieron algo, y yo le dije espérame un segundo que yo me calme para comentarte algo que es muy delicado, como te parece que encontré una cabeza tirada en el piso de una cárcel, no pude aguantar y por eso me vine muy rápido para comentárselo, Collie quedó muy sorprendido y aterrado con lo que le estaba diciendo y me dijo vamos a verla para saber que es lo que vamos a hacer, pero seguro que es real lo que viste, yo le dije tú sabes que soy muy serio en el trabajo y acaso no me ves que estoy asustado para ponerme a inventar cosas tan tenebrosas. Cuando llegamos vimos que esa cabeza ya no estaba, quedé muy sorprendido y a la vez muy extrañado, le dije a Collie créame que no entiendo por qué no está si yo la vi aquí, hay algo o mejor dicho alguien que ocultó la cabeza, yo me pregunté dónde está la cabeza juro que la vi en el piso, y Collie me dijo acaso estás loco ya olvídate de eso además ya es tarde y tenemos que irnos a nuestras casas porque el policía nocturno debe estar por venir, y yo le dije tienes razón mejor vámonos y yo me despedí de Collie y él de mí y nos fuimos a nuestras casas. Cuando desperté me fui a la cocina y me cocine algo para desayunar estaba escuchando música clásica y luego prendí la tele, cuando la prendí estaban presentando un programa que siempre me gusta ver, cuando interrumpen el programa y salen las noticias y un reportero decía noticia de última hora, se han detectado 10 cadáveres de personas que han sido cruelmente asesinado, ese y las escenas son muy fuertes por el estado en que han quedado los cuerpos, me dio mucha impresión la noticia yo vi las fotos de los cuerpos y eran de Clownie, Alphys, Dakoda, Baren, Katye, Pandi, Kitty, Fijip, Beari y Badri, yo le tomé foto a la televisión y a las imágenes de los cuerpos para avisarles a mis compañeros de la noticia, cuando se termino de informar la noticia, yo quedé impresionado y apague el televisor, cuando termine de desayunar arregle mis cosas y me fui a la estación. Cuando llegué a la estación les dije oigan chicos, les voy a mostrar algo y quiero que presten mucha atención porque sé que van a quedar muy sorprendidos, miren lo que salió en las noticias, y Poli me dijo que paso estas muy misterioso dinos de que se trata porque estoy muy ocupado, y yo les mostré la foto y Poli se quedó sin palabras y no lo podía creer de ver tan escalofriante escena, que hasta por unos segundos se le paralizó el corazón, y Poli notó algo raro en los cadáveres, y era un rasguño de 2 centímetros en la pierna y mejillas, y yo no había notado eso pero me acordé de esa cabeza, y recordé que tenía un rasguño en la mejilla de 2 centímetros y eso me llevó una sospecha, y era que el responsable de los asesinatos podía ser el mismo responsable de esa cabeza, me dije entre mi tengo que investigar quien hizo esa masacre, cuando el jefe dice es hora de una reunión y todos fuimos a la reunión. Cuando empezó la reunión el jefe comenzó a hablar de los programas de convivencia, los patrullajes por las zonas que nos toca la vigilancia, y entregarles los volantes con los teléfonos de la estación a las personas, para que se comuniquen por cualquier caso o emergencia que tenga la ciudadanía, y no se olviden de llevar bien puesto el uniforme, porque la presentación de los policías es muy importante no se les olvide, nosotros no escuchábamos la charla del jefe, porque teníamos la mente distraída por lo ocurrido, y yo estaba confundido y con mucha duda por la cabeza que vi, y cuando fui con Poli para mostrarle y porque ya no estaba que extraño quien la habrá quitado de ahí. Y nos dio tareas para vigilar la ciudad cuando escucho un portal. El jefe dijo y ese sonido todos fuimos a ver y lo que vimos nos dejó perturbados de terror, era Colie pero ya no era el mismo de antes tenía un ojo naranja y estaba convertido en una criatura monstruosa, todos estábamos aterrados y agarró varios policías y comenzó a devorarlos, al jefe le devoró la cabeza y a los demás les devoró los órganos, yo y Poli quedamos aterrados y atemorizados y salimos corriendo a advertirles a toda la ciudad. Corrimos lo más rápido posible y a lo lejos vemos a Pony, Wiyou, Giraffe, Se, Susi, Mimi, y Sitsi Giraffe y nos pregunto que sucede, Poli les contó estamos escapando de Colie, porque ahora es una criatura de la insolencia, Sitsi me contó que estaba con Pony, Se y Susi cuando vieron a Colie, comiéndose a Eji y Teacheru y You, me dijo que estaba con Tigri y Bigri, cuando vieron a Colie devorando la cabeza de Rush, salimos corriendo y nos escondimos en nuestras casas, Giraffe me dijo que estaba con Mimi, cuando vieron a Colie devorando los intestinos de Mousy y Sheepi, salimos corriendo y llegamos aquí, Wiyou nos dijo ya se vayamos a la fábrica porque allá hay más supervivientes, y yo le dije entonces no hay tiempo que perder vayamos a la fábrica cuando.